Pero quítame a los de menos ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es? Estoy con ella en el Estoy con ella en el baño, chico Estoy con ella en el baño Estoy con ella en el baño hace años Esto viene, viene de antaño Tú sabes que yo no hago daño Y con flores blancas me baño Otra vez haciendo adimus Tú sabes cómo es, dando usted la luz Esto es para la veje, para la juventud Esta negra se pone super bantú Oye, vamos, fuma con tú Dame ahora mismo el betún de luz Que va como fue Ya tú sabes, la fumé Con ella en el baño yo me quedé Boté la llave y me encerré Después repetí, después logré Yo te dije, yo te avisé Te invité pa' que después no hables de mí Porque con ella en el baño sí Vivo yo me levanto, sigo y no me estanco Porque tengo mi flow, tengo mi show Con mi sabor, la rompo otra vez Con ella en el baño yo te avisé Después tú no digas que no te invité Vamos, entra pa' acá Acá cabe tu mundo por Malacos Coz, 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 coz She all I needed for the night I'm gonna ride Ma, 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 ma I met this girl The body that night She was so sexy and beautiful Tell you a crap, ma, 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 ma All night In the night She all I need for the night Soy bien puta A todos los bandoleros les voy a cantar Con esos putos perros me gusta jugar Le escribo poemas y los pongo bellacos Le mamo su huevo y la leche le saco Puta Bien puta Ah, 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 ah Puta Ah, 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 ah Soy bien puta Se creen los reyes, se creen la gran cosa Con ese bicho corto mi chocha no goza Lo dejo que piensen que yo soy mi chulo Pero soy mi puta, le chingo su culo Put, 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 chingo su culo Put, 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 chingo su culo ¿Dónde están las putas? Estamos chillin puta Somos maricones Somos hijes de puta Chilin, 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 chilin Pa' que lo gocen mis putas Chilin, 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 chilin Pa' que me chinguen cabrones Chilin, 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 chilin Pa' que lo gocen mis putas Chilin, 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 chilin Pa' que me chinguen cabrones En esta tercera respiración puedes cerrar tus ojos y al exhalar permítete sentir la relajación al doble mientras cierras tus ojos. En esta tercera respiración puedes cerrar tus ojos. En esta tercera respiración puedes cerrar tus ojos. En esta tercera respiración puedes cerrar tus ojos. En esta tercera respiración. 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 Vuelveme loca Vuelveme loca Vuelveme loca Vuelveme loca Yo soy loca Yo soy loca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.